...para levantar así, oiga mi señoría, no te indique mi cultura Usted trabaja pa' una empresa, yo trabajo pa' levantar una calle fría No hable mal de mi fachada, usted le sirve, trae corbata Usted la trae, solo el pueblo mata, democracia para atrás Mientras ellos tienen todo, los municipios viven en el otro Todos mis artículos se convierten en el pueblo Pero ya sabía, porque me lo digo usted O más que pidas, porque a la tumba nada se van a llevar Como quiera, con gusanos va y se los van a trazar El pobre se lo maquia, no tiene ineficacia O la pata promesa, ni la rata se trae Es todo para los que les gusta, porque hacia paja Aquí no hay falacia, aquí se trabaja Con todo mi yo le digo, de todo el ciudad de Trimite Si no cierras una puerta, mañana la abrimos Queremos más a fuerza de los hermanos No nos dejen de lado, por traer buen corazón a todos No nos dejen de lado, por cantar en los barrios Tenemos alco, no queremos explotarlo No queremos explotarlo Carlos, tía, dice, ah. Acuerdo con mi rap, te ponía a elevar, deja decir a la chis, tengo que representar. No me dejo humillar, vengo a poner mi rap en un mejor lugar. Acuerdo con mi rap, te ponía a elevar, deja decir a la chis, tengo que representar. No me dejo humillar, vengo a poner mi rap en un mejor lugar. No me dejo humillar, no le toca a mi, así un maldito pretexto. No existimos para corromar la brancuidad, no hay que tirar la oreja por las compararlas. No me tiras para atrás, como en las noticias vanas, no palabras sencillas como en entrevistas, acá, no palabras sencillas como en entrevistas, acá. En fin se luchamos algo nuevo en los probarios, y con mis panas no conquistar el mundo en callado. Haremos más poquillas, para siempre vencidas, en nuestra misma cultura. Haremos más poquillas, para siempre vencidas, que vas a detallarme o no escucharnos. Represento al nuevo hermano, aquí y en todos lados, represento a mi papá. Yo no voy a parar, lo que quiero es mi papá, para el otro me va a entrar. Que si soy un juez, en su me gusta el rap, llevo mi fachada con cara, que se mira baja. Que le pasa todo, echa el destino, y no quiero otro, y no quiero otro. Que le pasa todo, y no quiero otro, y no quiero otro, y no quiero otro, y no quiero otro.